Arriba a los pobres del mundo, de pie los esclavos sin paz, y grítenos todos unidos, viva la Internacional. Renovamos todas las trabas, que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio, porque es. Agrupémonos todos, en la lucha final, y se alcen los pueblos, por la Internacional. Agrupémonos todos, en la lucha final, y se alcen los pueblos, por un valor, por la Internacional. Miguel para Nicaragua es un símbolo, es una de las imágenes más fuertes, además de la represión de la dictadura, y también es una de las imágenes más aleccionadoras, de lo que debe ser un militante, un combatiente, un guerrillero. Por su lucha, la opción por la vía armada, ante el terrorismo de Estado, imperante, ante la dictadura que se venía. De ser un revolucionario, vivir como revolucionario, y morir como revolucionario, ese es un legado importante, y es una cosa que no todos, a lo mejor, podríamos haber hecho. Valores que hoy día prácticamente no existen, la lealtad, la amistad, el honor, la palabra de honor, hoy día si no hay un contrato por medio, no pasa nada. La generosidad, la valentía y la consecuencia que todos los seres humanos debiéramos tener. Audacia para tomar decisiones políticas, para crear una organización política o social, para luchar por la revolución. Es un legado que está permanente, está pendiente. En este país de hoy existen fundamentalmente los mismos problemas que existían hace 40 años. Miguel significa proyecto revolucionario, Miguel significa militante revolucionario, revolución socialista, horizonte comunista. Aquellos conceptos, ideas que se acuñaron en algún momento, en la lucha contra la dictadura, también en la lucha por una sociedad distinta, y que hoy en día la juventud retoma esa bandera. El legado es el legado que siempre han dado varios en todos lados, como igual que en Uruguay, veros compañeros, el tema de solidaridad, el tema de la unión latinoamericana, y bueno, por eso estamos aquí. Para nosotros Miguel Enríquez pasa a ser un ejemplo, un ejemplo de lucha, un ejemplo de convicción, pero también una figura que hoy día consideramos necesario sacar de los registros históricos y también sacar solamente el marco conmemorativo y también hacer que pase la acción. Gracias por ver el video. Atención y atención, vecinos y vecinos, están todos cordialmente invitados a la inauguración de la plaza Doctor Miguel Enríquez, al costado del CESPAM Gabriel Avistral. Esto es por la caída del compañero a los 40 años de su caída. Muchas gracias. Bueno, la figura de Miguel Enríquez para mí es la síntesis de un esfuerzo histórico gigantesco de varias generaciones de haber plasmado en Chile un proyecto de lucha por la revolución proletaria. El legado de Miguel fue construir una organización que después no supo defender ese legado y terminó atomizada, fragmentada. Sin embargo, las nuevas generaciones y algunos militantes han recuperado este proyecto vuelven a rebujar los mismos sueños y a instalarlo en la lucha de clase hoy en día a través de la lucha concreta. Más que en los discursos, más que en la escritura de libros, en el combate cotidiano, en las movilizaciones, en la lucha en los distintos espacios sociales y políticos. Nosotros que somos, se podría decirse, hijos de la dictadura, para nosotros es súper importante rescatar la imagen de Miguel Enrico como la imagen de Salvador Allende y la imagen de muchas personas que murieron dando una lucha frontal contra la dictadura. Su enseñanza nos dejó una enseñanza a través de la resistencia del MIR a nivel de lo popular, del obrero, del campesino, del estudiante, del trabajador. Nos dejó una enseñanza muy linda. El colectivo Alerse ha pensado, ha decidido y lo ha hecho honrar la memoria de Miguel Enríquez en esta plaza. Honrarla porque es la fuerza y el motor que ha dirigido muchos de los movimientos y de la vida de la gente de La Bandera, de las personas que más se han comprometido con la vida de la población La Bandera. Bueno, nosotros elegimos este lugar y estamos felices de ser los primeros en Chile en tener un espacio al cual podamos darle el nombre de Miguel Enríquez porque Miguel está muy vinculado con los pobres, con los excluidos. Y nosotros, eso es lo que estamos un poco rescatando a la inauguración de esta plaza. Rescatar el proyecto del MIR, el proyecto de Miguel Enríquez y todos los buenos, y no solamente Miguel Enríquez sino todos los compañeros que fueron asesinados, los compañeros exiliados, los que están desaparecidos. Creemos que es importante que en este lugar, porque dentro de todo lo aislado que están las poblaciones periféricas, que haya una plaza con el nombre de Miguel Enríquez, lo encontramos espectacular, importante. Yo creo que hay que seguir levantando este tipo de cosas, levantar más plazas Miguel Enríquez, más plazas Che Guevara que podría ser una muy buena y reconmemorar a nuestros caídos que cayeron en combate, cayeron para construir una vida mejor, para que el pueblo trabajador pudiera construir su camino. Y, no sé, creemos que es bacana. Yo me quedo con la figura de Miguel Enríquez, consecuente, que fue capaz de cuando se tuvo que decidir quién era, fue Miguel Enríquez. Y ese es el contexto que nosotros hoy día debemos recordar por siempre, y esta plaza al menos coloca un grano de arena en la justicia social en función de nuestros héroes, porque son héroes de esta sociedad, heredos del pueblo. Y en ese sentido, Miguel Enríquez para mí es un hombre justo, un hombre digno, en el momento justo y en el momento que le tengo que vivir. Los compañeros del Centro Culturalense, el 26 de enero, de Alain Nabu, van a desnudir a la tanda del doctor Miguel Enríquez. de Alain Nabu, van a desnudir a los UMPSM del país para nosotros... de esta historia sin perdón. Y la naturaleza son holdas de los compañeros... ¡Companyero Miguel Enríquez! ¡Presente! ¡Companyero Miguel Enríquez! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria final! ¡Siempre! Miguel me dijo, el peso de una esponja crece proporcionalmente al número de gotas de agua que absorbe. Pero ninguna esponja puede absorber toda la agua del mundo. Cuando una esponja se satura, nadie puede prever el comportamiento del agua que deja de absorber ni el comportamiento del mundo. Miguel me dijo, sin embargo, hay que imaginar una esponja que absorba toda el agua del mundo. La pondríamos en el lugar de nuestro pañuelo, en un bolsillo del universo, en un poema. Miguel me dijo, se puede guardar todo el porvenir que quisiéramos hacer existir. Miguel me dijo. Miguel me dijo. Miguel me dijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!